Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús básicamente trabaja alrededor de las cuestiones de formación, investigación y cooperación que la universidad hace en materia de derechos humanos, que es bastante amplia. La universidad tiene tareas de grado, cursos de grado, de posgrado, y también transversales en otras carreras sobre temas de derechos humanos y particularmente el derecho a la comunicación es uno de los temas que tratamos y abordamos. De hecho, el Instituto coordina junto con las otras áreas estos temas. A la universidad siempre le preocupó la ley de comunicación audiovisual y el derecho a la comunicación. La universidad se presentó como amicus o amigo del tribunal ante la Corte cuando fue el debate de la constitucionalidad de la ley 26.522, que la Corte terminó declarando constitucional, pero también junto con otras organizaciones de las cuales hay varias presentes. Fuimos a la Comisión Interamericana y denunciamos ante la Comisión Interamericana la violación que implicaba el DNU, que como me dijo el compañero que me predijo, que precedió muy bien la palabra, tiene varias cuestiones que tienen que ver no solo con la inconstitucionalidad sino también con violaciones a los tratados internacionales. Y mencionar algunos principios que tienen que ver con la no regresividad, yo quiero puntear uno en particular, en este caso que tiene que ver con la participación, en lugar de la participación, que hay distintas formas de participación en las políticas públicas, que es también una manera de evaluar las políticas de la perspectiva de derechos. Hay participación que tiene que ver con cómo se asignan los fondos, la cooperación, cómo se generan subsidios, cuáles son las formas de evaluación, cómo se hacen los concursos. Pero una de las formas de participación en las políticas públicas de comunicación que tenía contemplada la ley eran dos consejos. Uno, el Consejo del AFSCA, un Consejo Asesor del AFSCA, que el decreto y la intervención al AFSCA eliminó y cuando se crea el ENACOM no se reconstruyó. Y por otra parte, un consejo importante que era el COFECO, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que los decretos posteriores, los DNU, reemplazan con el COFECO, que es el Consejo Federal de Comunicación. Pero con una pérdida importante y un reemplazo importante de quiénes son las organizaciones que tenían representación ahí. Reemplaza organizaciones que tenían que ver con los trabajadores o con los derechos de los actores, artistas o que tenían que ver con espacios en estos lugares de comunicación por organizaciones de consumidores inexistentes. Y en términos de la universidad, había dos representantes en el CONFECA del mundo universitario. Uno era el de los medios, un representante por los distintos medios de comunicación que tienen las universidades y otro por las carreras de comunicación que estuvieran en las universidades, las universidades que tuvieran carreras de comunicación. Que además, como alguien lo planteó también, fueron actores fundamentales en la pelea por la ley, pero también en construir un sentido crítico, una cultura sobre qué pasaba con el problema de comunicación en la Argentina, como siguen siendo actores fundamentales. Estas dos representaciones se transformaron en una representación elegida por el CIN. El CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, tiene representaciones en distintos lugares, pero es otro el modo de selección, son otros los criterios de elección. De hecho, hoy en principio el representante del CIN en el COFECA no está designado. Esta participación también tiene que ver con vulneraciones concretas que se dan en los medios universitarios. En el caso de la Universidad de Lanús, tenemos una radio, la radio tiene interferencias de medios comerciales, en este caso Vorterix. Todos los reclamos que se hicieron en la Com sobre ese tema no tuvieron ninguna respuesta. Y al mismo tiempo, las universidades del Sur habíamos pensado, y he hecho la propuesta de presentar una televisora de las universidades del Sur, que tampoco tiene ahora ninguna respuesta, mientras salen otras respuestas para los medios comerciales de la Com, ninguna respuesta, ninguna tramitación por parte de la Com. El trabajo de la universidad, por último, es muy importante con la defensoría del público. Yo dije que teníamos varias investigaciones y materias, y siempre cuando aparece, es común que los alumnos, estudiantes, las alumnas, pregunten cuando hay algún debate en la televisión, qué pasa con esto, si se puede decir, no se puede decir, si se puede hacer, no se puede hacer. Siempre esta idea de, bueno, y no lo podemos condenar. Pero los informes de la defensoría del público para debatir en las clases sobre lo debido y lo no indebido en términos de comunicación, de lo que se puede hacer para nosotros son fundamentales, en muchos casos para aclarar estas cosas. Y de hecho, hay una intervención muy importante que ha tenido la defensoría en el caso de un vecino de Lanús, que es el conocido polaquito, que es un chico de 11 años que en una connivencia entre medios de comunicación y funcionarios de seguridad del municipio, apareció maltratado y autoincriminándose de distintos delitos y fechorías en un canal, en un programa de televisión. Y la intervención de la defensoría para nosotros fue muy importante, porque permite debatir los problemas que pasan en el área de incidencia y en los temas de incidencia de la universidad. Así que también, así como otros lo plantearon, nos parece muy fundamental el tema de fortalecer, o sea, mantener la defensoría, fortalecerla con la designación de uno, una titular y que el proceso de selección sea transparente. Y nos preocupa que todos estos planteos que estamos haciendo, que tienen que ver con formas de participación, con el fortalecimiento de la defensoría, con qué lugar va a tener en el nuevo planteamiento de la ley, que supuestamente se está discutiendo, todos los accesos que se han pedido tener de borradores de esa ley, de en qué sean después de dos años de discusión, no se haya podido tener ninguna posibilidad de transparencia que tanto se ha reclamado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.